Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar Huye José, huye José Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies No puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Y cha pa' allá Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar Huye José, huye José Huye José, huye José Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies No puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.